Era una muchacha muy bella Esas que alumbran tu vida, esas que son estrellas Pasaron los días como tenían que pasar Y ahora me arrepiento de haberme enamorado de ella De todas sus cosas que en un principio me parecían tan hermosas Hoy en día somos dos extraños Alejados con el tiempo al pasar de los años Juntos por costumbre, juntos y no sé por qué Extrañando lo que ya fue y contando los engaños Tú me decías que tú no hacías eso Mentirosa que es eso Esa cosa la detestó Tú me decías que tú no hacías eso Mentirosa por eso, por eso Ay no te quiero, ay te detesto Tú me decías que tú no hacías eso Mentirosa que es eso Esa cosa la detestó Cuando te conocí Te lucías bella y hermosa Sin embargo me equivoqué Que tú no estás tan apetitosa Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!